Guacu, nacida y tirada en el alas, la alhambra de Ramón y Félixindo González. Tag Note número 8, es la ganadora de esta última válida. Tag Note, toma de frente en el momento de la partida, vemos que el 1 carga adentro y sale el número 8, Tag Note, conjuntamente con el número 7, Georgia, a pelear la apuesta. Y se pone en la pelea el número 14, Andrea. Domina el número 14, Andrea, segundo Tag Note, tercero el número 7, Georgia, y cuarto el número 5, Madame Isabella. Y en el quinto lugar está el número 2, la yegua Clasibiotis, conjuntamente con el número 10, la yegua Monty Treasure. Mirando desde la última curva, domina el número 5, la yegua Madame Isabella, y segundo el número 8, Tag Note. Aquí en la recta final, el jinete Kelvin Arai, intentándose cambiar el látigo, pero no ha podido. Mirando con la zurda, quiere cambiarse el látigo, pero no puede. Ahora sí, a la derecha, y mantiene una mínima ventaja sobre el número 14, Andrea. En el tercer lugar, en Antropellada Tardilla, respetimos el número 10, Monty Player. Orden de indicada confirmado, primero el número 8, la yegua Clasibiotis. Gracias. Gracias.